Tony Sanabria, el que faltaba para el póker de nueves el delantero paraguayo Tony Sanabria ya trabaja con el grupo comandado por Kike Setién tras superar unas molestias de rodilla que lo han tenido en el dique seco desde el pasado 18 de julio y completa, junto a Sergio León, Loren Morón y Alex Alegría, el póker de nueves del Betis. Sanabria ha entrenado este martes con el grupo de los de Setién y lo hizo también ayer en la sesión vespertina del equipo verdiblanco después de más de 10 días en los que ha estado en reposo y en observación tras retirarse en los primeros minutos del partido que el Betis jugó el 18 de julio ante el Sporting de Braga portugués. Adjunto 1 de 1 el punta de San Lorenzo, de 22 años, no ha gozado de continuidad en el Betis, a donde, llegó en la temporada 2016-2017 procedente del Sporting de Gijón y en el que, pese a la remora de las lesiones, logró la pasada campaña 8 goles. Tras empezar la pretemporada con normalidad, las molestias que sufrió ante los portugueses del Braga aconsejaron que al delantero se le cuidara por precaución por sus antecedentes y, tras una revisión en Barcelona por el Dr. Ramón Cugat, ahora ha vuelto a la actividad con el grupo. La incorporación del paraguayo hace que Quique Setién tenga, por el momento, cuatro delanteros para hacer frente al comienzo de la competición y que el Betis, en principio, no se haya planteado reforzar. Una posición que se considera bien cubierta, como afirmó en su día el vicepresidente deportivo de la entidad, Lorenzo Serra Ferrer, Loren, Sergio León, Sanabria y Alex Alegría son los cuatro referentes. No estamos cerrados porque en fútbol nunca se sabe, pero estamos satisfechos y no pensamos en esto ahora, afirmó Serra el pasado 26 de julio en la presentación del punta japonés Takashi Inui. La única salida que se ha producido en la punta del ataque bético ha sido la de su referente durante años, Rubén Castro, rumbo a la Palmas, aunque también existe un interés del Sporting de Gijón por hacer con los servicios de Alex Alegría, quien la pasada temporada sufrió una grave lesión de rodilla en sucesión al Levante. Tras recuperarse el pasado ejercicio en Sevilla, Alex Alegría está entrando en los planes de Setién en la presente pretemporada junto a los delanteros que han gozado de mayor continuidad como Sergio León y Loren Morón, que ayer amplió su vinculación con el Betis hasta 2022. F